Bueno, llegó el momento de la puerta del dinero de nuestra buena gente de Rooms to Go. Jaycee, ¿tú sabes cuántos chavos hay? Jaycee, ¿tú sabes cuántos chavos hay? ¡Hay 800 dólares! ¡800 dólares! Mira, en Rooms to Go estamos abiertos los 7 días de la semana. Todas nuestras tiendas están abiertas de lunes a sábado desde las 9 de la mañana y los domingos de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Además, contamos con la tienda online donde nuestro personal te ayudará a realizar tu orden a través del live chat. Mira, en español. Visítanos y aprovecha la oferta de 50 meses sin intereses hasta diciembre 2025. Para más información, pues busca Rooms to Go Puerto Rico en las redes sociales o accede a nuestra tienda online que es roomstogo.pr. Bueno, yo tengo en su casa, señores. Yo tengo 20 llaves. Una de las llaves es la que abre la puerta de Rooms to Go si uno de ellos logra abrirla. Mía, el micrófono está bien. Bien, bien. Mía, te puede llevar 800 dólares. Son buenos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuántos años tú tienes? 17. ¿Estás chido? ¿17 años? 800 dólares. Mía, ¿tú vienes de qué pueblo? Juncos. De Juncos. ¿Tienes el número ya en tu mente? ¿Cuál es? 9. Vámonos con el 9, vámonos con el 9, vámonos con el 9. Venga, para acá, para acá, mía. Abra la puerta, vamos a ver. Buen número. Ay, ay. ¿Entró? Ay. ¿Y, y, y? ¡Sí! ¡De la primera! ¡Mira! ¡Dinero! ¡Dinero! ¡De la primera, mía! ¡Ella ni sabe! Ella todavía no lo puede creer, ni yo tampoco, de la primera. Si no me dio ni tiempo ni verificar qué número era. ¡Era la 9! Mía, te acabas de llevar 800 dólares. Todo el maletín, mía. Ay, mía. Diga algo, ¿eh? ¿Y quién te dio el número? Dime, al micrófono. Los nenes. ¿Eso tú vienes de qué clase es? ¿De dónde es? De la José Collazo. ¿De Juncos? Sí. Muy bien. ¿Y qué va a hacer con esos 800 pesos? Para la clase. ¡Para la clase! Para la clase graduanda, muy bien. Se acaban de llevar los 800 dólares. Mía, muchas felicidades, mi amor. Llévate el maletín por ahí. Ahí no está mía, es para hacerle. Mañana lo depositaron en la cuenta también de la clase. ¿Está bien? Ok, gracias. Ok, dale por ahí. ¿Se llevó los 800 dólares el maletín? Sí. Oye, y mira aquí. Oh, 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 oh. Esto me da... No, no, espérate. Espérate que esto, hombre, en serio, aquí. Willy Urbina. Usted dirá, señor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches para ti. Buenas noches para todos los que están aquí. Yo veo los luchadores y todos ellos me están mirando como una cara como... ¿Ese es Alec DJ? Bueno, ese es Alec DJ. El querendón de Puerto Rico, pero ellos tienen un compromiso este sábado. En el Coliseo Mario Quijote Morales de Guaynabo. Y lo que están es enfocados en su compromiso. Willy, cuéntame primero, preséntamelo a ellos. Tenemos a parte de la franquicia Otis Fernández. Otis. El rey de esta generación está Roger y un nuevo luchador, Riviero Rivas, parte de una nueva generación. Todos puertorriqueños y van a estar en el debut... ¿El sábado 20? Este sábado 20, en el debut de Latin American Wrestling Entertainment. ¿En dónde va a ser? En el Coliseo Mario Quijote Morales de Guaynabo. Wow, ¿y qué va a estar pasando allí? De todo, es el debut de la compañía, va a estar dando una lucha espectacular, nunca vista en Puerto Rico. Los campeones de AEW, 20 a 0 Miedo, Ray Phoenix, Lucha Brothers, ante la rebelión. Mecha Wolf y Bestia 666, acompañado de su señor padre, Damián. También, un puertorriqueño que hace un tiempo atrás pasó una situación muy difícil, inclusive Telemundo hizo un reportaje. El Cuervo de Puerto Rico regresa a su casa a enfrentarse a un ex WWE, que en aquel momento se llamaba Sin Cara y hoy día se hace llamar Cinta de Oro. Es unido a una gama de luchadores puertorriqueños y los esperamos a todos ustedes. El debut de Latin American Wrestling Entertainment, eso este sábado en el Coliseo Mario Quijote Morales de Guaynabo. ¿Dónde podemos conseguir las taquillas? A través de Tiquetera.com. Así mismo. Tiquetera.com, entren ahí, gracias a Dios. Ya Red Carpe fue vendido todo, creo que quedan pocos rinsay, palco, entrada general. Así que verdaderamente para la fanaticada puertorriqueña, que sabemos que es la más exigente en lucha libre. Van a llegar el sábado y van a salir complacidos de un gran evento. Así que los esperamos este sábado. Este sábado. Espérate, antes de que se me olvide. Ajá. Esto es para ti. ¿Para mí, Willy? Esto es para ti. Es el jacket oficial de Latin American Wrestling Entertainment para el querendón de Puerto Rico, Alex DJ. Willy, mano, gracias. Que vaya, que vaya. ¿Sí? Mira, Moncho dice que si te lo pones tienes que llegar el sábado a Guaynabo. Es buena. Mira, Willy, tú sabes que yo soy fan de la lucha. A mí me encanta la lucha libre. Lo sabemos, lo sabemos. Pero en serio, me encanta la lucha libre. Este sábado. Espérate, pero... Oti me va a enseñar algo. Oti, ¿qué pasa? Pero la cabellera de Alex DJ... No, cabellera Adolfo. Bueno, eso fue lo que dijo Adolfo. La cabellera de Adolfo, que ya está al otro lado. Ya queda poca gente ahí. ¿Qué dice el producto? Pero cuando hay lucha de cabellera, tiene que haber cabellera abundante. Por eso, ya Adolfo, tiene poca gente allá arriba. No hay cana. No, cuando hay cana no vale. Ah, pues no vale. Cuando hay cana no vale. No vale. No, esto es tuyo, no me lo ves, que me lo llevo. ¿Qué me iba a decir, Oti? Ven acá, Oti. Oti, cuéntame, papá. Yo aquí estoy, ready para lo que sea. Muy bien. A mí me pusieron en una situación bien difícil para mí este sábado. Ok. Yo me enfrento a dos personas con experiencia internacional. Ok. Y probablemente me tengan que enfrentar a la persona que tengo en mi esquina. A tu esquina, o sea, que tienes que... Tu rival, tú mismo que va contigo. Qué rayos. Fueron amigos, ya no lo son, los obligaron a hacer equipo. Él no quiere, pero hay un compromiso a este 20, hay que ver qué ocurre. Muchachos, gracias por estar con nosotros. Le deseo lo mejor del mundo. Y este sábado, Tiquetera. Este sábado, los boletos a través de Tiquetera. Riviero Rivas se enfrenta a Australian Suicide. Star Roger tiene un gran compromiso también, tres contra tres. Hay una situación personal. Los invitamos a que sigan Latin American Wrestling Entertainment o LAWY en todas las redes sociales. Así que muchas gracias a Telemundo. Muchas gracias a Puerto Rico Canal. Willy, gracias mi hermano. Estamos aquí en la orden. Gracias a ti, papá. Gracias. Luchadores, hermano, me encanta, me encanta su trabajo. Esperante, pero llega ya el sábado. Es sábado. Vamos a hablar, Willy. Te llamo yo ahorita para cuadrar la hora. Cuadramos eso. Dale, dale, eso está. Te necesito allá, ¿ok? Eso está. Pero mira, no me pongas con el peso. No, 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 tranquilo. Hay algo bueno allí, así que llega. Pues dale, dale, dale. Lo tuyo es sorpresa. ¿Cómo? Dale. Esa sorpresa. ¿Cómo? Y ahora nos vamos por el carro cero millas, Jadie. Cero millas y están los concursantes listos. Las chicas están preparadas para contestar las preguntas de la noche de hoy. Alex. Bueno, a ley de nada para entregar otro carro cero millas en Puerto Rico gana gracias a Café Oro de Puerto Rico. Una empresa familiar dedicada al cultivo, procesamiento, distribución, exportación y venta de café. La calidad del café tostado en grano y tostado molido siempre ha sido el objetivo para lograr llevar al consumidor un café de alta calidad. Café Oro producido en las montañas de nuestra tierra para Puerto Rico y el mundo. El café que brilla desde la altura, Café Oro de Puerto Rico, ven y participa aquí a Puerto Rico gana. Envía carro al 787-420-9020. Carro al 787-420-9020. Y mira quién están aquí, madre e hija. Nelly, madre y Nelly, hija. Buenas noches, chicas. ¿Están bien? Muy bien. Vamos a comenzar rápido con ustedes. Ok. Jueguen en su casa. Nos vamos por el carro de Café Oro de Puerto Rico. Luego, silencio total, comenzamos ya. Silencio total, ¿cómo se llama el protagonista de la película Mi Villano Favorito? A. Gru. B. Kevin. La A. La A. Y eso es. Correcto. Seguimos. ¿Cuántos bolos o pinos se colocan para iniciar un partido de bowling? A-12, B-10. A. A. Y eso es. Incorrecto. En la B-10. Seguimos. ¿En qué guerra está ambientada la película La Vida es Bella? A. Primera Guerra Mundial. B. Segunda Guerra Mundial. La B. B. Segunda Guerra Mundial. Eso es. Correcto. Muy bien. Seguimos. ¿En qué año entró en vigor el Tratado de Versalles, firmado luego de la Primera Guerra Mundial? A. 1920. B. 1927. La A. La A. Y eso es. Correcto. 1920. Chicas, vamos bien. Más o menos. Más o menos, pero no, lo hicieron súper bien. Estamos estudiando mucho. Están estudiando, dale. Yo la veo el miércoles. Yo voy a una pausa y vengo con el Open Talent Show que viene arrasando. Vengo ya que estamos en vivo. Vamos arriba. Que reine la paz del niño. Se levanta en la armonía. Pase lo que pase. Yo traigo alegría.